¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El hombre que contaba historias. Este es un relato de Oscar Wilde y nos sitúa en un pequeño pueblo en medio del bosque y frente al mar, donde vivía un hombre sabio que salía del pueblo cada mañana y por la noche regresaba para contar fantásticas historias a los lugareños que lo escuchaban atentamente. Cuando volvía el hombre sabio, le preguntaban insistentemente. ¡Cuéntanos! ¿Qué has visto hoy? A lo que él respondía con su voz suave y pausada. He visto a un fauno que tocaba una melodía hermosa con su flauta y con ello obligaba bailar en círculo a un grupo de silvanos. ¿Y qué más has visto? Preguntaban insistentemente los aldeanos al hombre sabio. He visto tres sirenas mientras me dirigía a la orilla del mar. Todas ellas eran criaturas hermosas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Estas historias fascinaban a todos y cada uno de los habitantes del pueblo, desde niños hasta adultos, e incluso a los viejos. Es por eso que todos los vecinos del pueblo lo apreciaban por encima de cualquier otro habitante. Una mañana, el hombre que contaba historias salió de nuevo hacia el mar y vio a tres sirenas en el filo de las olas que peinaban sus largos cabellos verdes con un peine de oro. Asustado, el hombre se dirigió de nuevo hacia el bosque para regresar a casa y allí vio con sus propios ojos a un fauno que tañía delicadamente su flauta y con sus sonidos hacía bailar un grupo de silvanos que se encontraban con él. Cuando regresó al pueblo esa misma noche, todos los habitantes le preguntaron, como de costumbre, qué es lo que había visto. A lo que él contestó, no he visto nada. Este relato corto de Oscar Wilde es uno de los más sorprendentes e imaginativos del genio irlandés y nos habla de las apariencias, de la mentira y de cómo no siempre las cosas son lo que parecen. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz.